Los titanes son conocidos por ser los personajes más poderosos de la serie, y la gente hace edits de versus, comparaciones de estadísticas, etc, para saber quién es el más poderoso de los tres, algunos siendo más cuestionables que otros, pero aquí te vengo a responder esto, contando cada versión de cada titán, incluso Jimman y el científico, así que comenzamos. Antes de comenzar, te invito a ver la descripción, encontrarás el servidor de Discord, un canal secundario dedicado a FanDubz, y el grupo de un amigo con temática de FNAF, ahora sin 51 anuncios más, comenzamos, no son aclarar, que, daré explicaciones algo rápidas, porque explicar de cada versión de cada titán me llevaría 51 horas, ahora si, vamos. Vamos a empezar con el titán cámara base dañado, el cual no cuenta con medio brazo, su escudo, y su núcleo está muy dañado, ya está claro por qué está aquí, no? A este le sigue el titán speaker actual, sin un pie, una pierna, y ningún arma. Le sigue el titán televisión dañado, sin su pantalla, propulsor, con el núcleo dañado, y sin una garra y su cadena. A este le sigue el titán speaker infectado sin una bocina, ya que el parásito super idiota nunca lo controló bien, y a este le sigue el speaker infectado con la bocina, pero, es lo mismo, XD. A este le sigue el titán cámara base, cuenta con un escudo, lente de protección de luces, gran fuerza, y su potente núcleo. A este le sigue el jiman base, cuenta con una resistencia exagerada, posiblemente inmune a la jalada de cadena, y cuenta con dos ojos láser, pero no tiene gran movilidad y nunca demostró saber pelear como en la actualidad. Le sigue el titán cámara luego de la explosión kamikaze del capítulo 65, está sin energía en su núcleo, y cero armamento, excepto una torreta y su lente. A este le sigue este mismo titán cámara, pero con su brazo sierra. A este le va el jiman 2.0 cegado, sin sus ojos láser, pero con jetpack, y cañones láseres. A este le sigue el titán speaker man, gran agilidad, movimientos de pelea, un titán muy variado para ser versión base. El jiman 2.0 sin ningún daño se lleva este puesto, ya que ahora si posee la gran ventaja, de un jetpack. El titán televisión man se lleva este puesto, en versión base está demasiado roto, luz roja, cadena, garras, simplemente es todo en uno, solo le faltaría ser menos confiado y tener algo para volar. El titán speaker man infectado mejorado le sigue, le hace full counter a titán televisión, y se queda muy abajo por ser el infectado, y tener mejoras de solo 9 capítulos, que son muy pocas. A este le sigue el titán cinema man, el titán TV con bocinas casi indestructibles, este man era imparable, y muy difícilmente lo vencieron en el capítulo 47. A este le siguen, speaker luego de la explosión kamikaze, speaker con sus dos cañones de los speaker man, y su versión totalmente desarmada, y encima de estos subversión mejorada, de los capítulos 58, 64, encima de estos está jiman 3.0, lentes, audífonos, y 6 láseres, armamento suficiente para vencer a cinema man y a speaker. Encima de este queda el titán cámara cargado, con dos cañones que disparan energía, un jetpack muy potente, y con energía de titán televisión man. Aquí me dirán muchas cosas, pero el científico toilet está muy sobrevalorado, y este se queda aquí, su arsenal no es suficiente para vencer a ningún titán, incluso speaker tiene algunas oportunidades en subversión mejorada, porque díganme, ¿qué le hizo el científico toilet a titán cámara el solo? Nada, solo lo alejó para no morir, y a pesar de eso, este cayó, contra el duro titán dañado y destapa caños. A este le sigue el titán cámara cargado, con brazo de cañón de ácido, es casi igual al anterior, pero esa arma es potente. Seguido viene el titán speakerman sobrecargado, igual muy sobrevalorado, pero es como una hipercarga de Brawl Stars, solo le da un aumento a sus capacidades, y ya, sería más poderoso si se cargará subversión mejorada, pero no es el caso. Le sigue jiman 4.0 totalmente destrozado, y frente a este el caso desarmado. A este le sigue el titán cámara luego del combate de esquí vidito y led 73, no sufrió muchos daños, pero perdió media pierna, pero su núcleo está bien, y sigue con el brazo manipulador de energía. Seguido viene la misma versión de titán cámara sin daños, es prácticamente lo mismo pero es capaz de mantenerse de pie, xd. Aquí es donde se pone buena la cosa, quedan como ganadores el titán cámara en subversión mejorada completa, el titán televisión man mejorado, y jiman 3.0. Un ganador entre estos tres titanes, es demasiado difícil de saber, pero vamos a dejar esto así. Jiman se queda con el tercer puesto, resistencia exagerada para ser humano, fuerza con su boca muy alta, 9 láseres, velocidad aérea alta, reflejos, escudo que se genera en cualquier ubicación donde él esté, y blindajes, lo malo y la razón donde está aquí, es porque nunca ha demostrado una hazaña de vencedor, él solo, siempre debe llevar ayuda, dándonos entender que el peleando solo no es la gran cosa. En el puesto 2, estuve muy indeciso, pero decidí dejar a titán cámara mejorado, siendo el titán que más problemas dio a los toilette, lo malo, es que no tiene buena velocidad de ataque, y no reacciona rápido, además de ser muy muy distraído, pero su gran arsenal es lo que lo pone aquí, al igual que sus capacidades físicas, ya que, titán cámara no cuenta con ninguna habilidad como speaker o tv, ya que solo cuenta con la de grabación. El puesto 1, se lo lleva titán tv man, espada que destroza todo lo que golpea, su luz roja es muy potente, y si le sumamos sus más televisores deja tiesos a los toilette, tiene el mejor núcleo de la serie, tiene reflejos muy superiores los otros titanes, quizás hasta de speaker y jiman, la única gran desventaja de este, es que no puede volar, y no tiene muchos ataques a distancia, pero aún así, puesto número 1. Y hasta aquí terminamos, recuerden que solo es una comparación de poder general, no pusimos a ningún personaje a pelear con el otro, y recuerden, solo es la opinión del 51, y aquí yo procedo a despaunear, adiós.